Nunca nos damos cuenta de cómo nos va a estar feliz En ese día que por este habitador no nos va a dar Quisiéramos que fueran los dos hijos, niños y años Pero de repente, un día, nos va a encontrar la noche No le compré a mi niña el último beso No me había dado cuenta, pero que ya creció Se acabó el entusiasmo ¡Guarda el aplauso, mi gente! ¡Guarda el aplauso! La vez que tampoco va, ahora se volvió No le compré a mi niña el último beso No me había dado cuenta, pero que ya creció Hoy que me dio el abrazo de mi vida La tempestad más alta, ¿y qué se perdió? Como pasaron cosas en unos cuantos días Hoy no maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca, no me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y se la enseñé Y ahora se pasa horas y horas en los momentos Ya se vive de frente, de espalda, de perfil Ahora ya ni me vive, va aquí, cuéntame un cuento Y a veces me beso cuando uno va a dormir Hoy que me dio el abrazo de mi vida La bienvenida, no sé qué está pasando Y qué se perdió Como pasaron cosas en unos cuantos días Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Fuerte el aplauso mi gente, fuerte las palmas Que escuche bonito el ambiente Qué bonito ambiente mi gente Ok, ¿cómo que seguimos? Ok, seguimos avanzando esta noche Y eso dice más o menos así, compadre Real Día Música 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 ¡Aquitando! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a montar!